Estaba pensando mis hermanos en cuando uno llega a viejo, aunque no queramos entenderlo, el tiempo pasa, los años avanzan, y los ciclos de vida del ser humano van avanzando. Entonces, hay que entender que la manera en que vivimos la vida, ya sea para bien o para mal, nos pasa factura. A lo largo de la misma vida, nos pasa factura. Algunos no sufrimos mucho las consecuencias del descuido personal como otros. Y todo porque muchas veces nos descuidamos en los desvelos, aguantamos hambre, no nos vitaminamos. Entonces, muchos van a parar a la cárcel, otros en el hospital. Entonces, hay resultados o consecuencias por no cuidarse en la juventud. Entonces, hay personas que cuando ya llegan a los 30 años, 35, 40, 50 años, se desesperan. Se desesperan, sí, se desesperan porque quieren apresurarse. Entonces, ven la vida como una carrera contra el reloj. Como una carrera que no termina. Que todos sabemos que tiene un tope porque la vida es como una rueda. Entonces, hay un lugar de inicio y hay un lugar de final. Así es la vida. Pero otros miramos la vida como una aventura. Un paseo. Como un viaje turístico. Venimos a la tierra, venimos solamente a vivir. Entonces, entendiendo la vida como es. Entonces, yo tengo que prepararme. Prepararme para el más allá. A veces nos preparamos para acá. ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué le voy a dar a mi esposa? ¿Qué le voy a dar a mis... Necesito dinero y mucha gente trabaja... Trabaja día y noche. Buscando. No estoy diciendo de que no trabajemos. Sí, claro, hay que trabajar. Pero trata de disfrutar los días que Dios te da de vida. Eso es parte de los consejos que yo les pudiera dar, ¿verdad? Que les puedo decir. En sí, en sí, mis hermanos. Yo creo que la vida sencillamente es vida. Así, en palabras sencillas. La vida sencillamente es vida. Y hay que vivirla. Obviamente, no hay que vivirla para mal, ¿verdad? La vida hay que saberla vivir. La vida hay que saberla disfrutar. Y hay que darle sabor a la vida. Eso es lo que hay que hacer. Darle sabor a la vida. Si te dan ganas de comer algo, come. Si te dan ganas de vestir, viste. Si te dan ganas de hacer algo, hazlo. Y, obviamente, dentro de la vida, tú sabes que hay cosas que no debes de hacer. Igual como cuando ya pasas de los 30 años, hay cosas que ya no debes de comer. Si vas con el médico, el médico te va a decir, ya no puede comer esto, ya no puede comer lo otro. Evite esto, evite lo otro. Y el médico te da algunos consejos, ¿verdad? De qué no hacer para no afectar más tu salud. Entonces, por otro lado, mis hermanos, tú puedes hacer lo que tú quieras con lo que es la vida. Eso es, así es. Ahora, en lo que no podemos nosotros realmente intervenir es en la vida ajena. En la vida de otras personas. En eso sí no podemos intervenir. No podemos nosotros. Yo no puedo vivir la vida de otro. La vida que otros viven es de ellos. Por lo tanto, si ellos hacen mal en la vida, realmente es problema de ellos. Entonces, en la vida, pues, algunos traemos una capacidad, otros otra. El subconsciente intelectual de muchas personas es avanzado. Para otros no es muy avanzado. Hay personas que nacieron para ser genios. Y hay personas que sencillamente viven por vivir. Solamente viven. Entonces, mi consejo, mis hermanos, es de que, y amigos, que sepamos vivir la vida. Si te gusta viajar, viaja. Si te gusta vestir, viste. Si te gusta estar con tu familia, pues, está con tu familia. Entonces, la vida en sí, mis hermanos, tiene una connotación bastante maravillosa. Y para muchos es invidiable. Bueno, algunos envidiamos la vida de otros. Porque pensamos que los demás tienen vida de reyes. Cuando a veces no es así. Porque cada quien, cada persona tiene sus propios desafíos en esta tierra. Algunos enfrentamos los desafíos de una manera. Otros la enfrentamos de otra manera. Pero que si hay desafíos, hay desafíos. Entonces, no te apresures. Trata de no correr en la vida. Si eres una persona joven. Trata de no correr. Mantente tranquilo. Pero, obviamente, aprovecha la juventud también, ¿verdad? Para hacer algo. Si en la juventud no hiciste algo. De viejo, difícilmente lo vas a hacer. Difícilmente lo vas a lograr. Entonces, eso son parte de lo que yo pienso. De lo que yo creo. Y hay personas que de repente les desagrada. No están de acuerdo. No compiten con lo que yo digo. Sencillamente, lo digo porque lo digo. La voz de la experiencia es la que habla. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios te proteja. Será hasta un nuevo video. Bendiciones.